Era como si el río dijera, pum, por aquí no pasa. Pero le dimos y le dimos. Porque con la tecnología que llevábamos, Kevin aprendería todo para abrir el negocio que lo ayudaría a él y a su pueblo. A nosotros ese viaje nos cambió la vida. Y a él se la cambió la tecnología. Por eso la llevamos hasta el último rincón de Colombia. Porque en un país conectado, los límites no existen.